Laura Godoy tenía 32 años y este lunes 26 de julio un familiar encontró su cuerpo en una casa de la manzana 182 del barrio 34 viviendas de la localidad de Tilizarao. De acuerdo a declaraciones de Omar Talquenca, el director general de investigaciones, Godoy fue hallada tirada en el piso del baño. En su ropa había restos de pasto, estaba sin calzado y un cordón negro de zapatillas rodeaba su cuello. Este miércoles al mediodía, la oficina de prensa del Poder Judicial detalló en un comunicado que el deceso se debió a una asfixia mecánica a consecuencia de obstrucción aguda de la vía respiratoria por compresión por soga o cuerda, ahorcamiento compatible con homicidio. Por el hecho hay un detenido que había sido demorado anoche. El sospechoso sería expareja de Godoy, también residente en Tilizarao, sobre quien pesaba una medida cautelar por hechos de violencia denunciados por la víctima. En el informe, el forense concluyó que el deceso se produjo por mecanismo violento y aclara que la hora estimada de muerte se dio unas 12 horas antes del hallazgo del cadáver, que fue el lunes cerca de las 17.30. El sospechoso había sido demorado este martes a la noche, pero quedó formalmente detenido por orden de la jueza Patricia Beso este miércoles. Sería indagado dentro de las próximas 48 horas.